Ahora a cambiar de tema, en México el atentado que sufrió la activista Norma Andrade, pionera de las investigaciones sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, se suma a la lista de agravios contra defensores de derechos humanos en esa nación. Nuestra corresponsal Laura Simón nos informa. Norma Andrade, fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que investiga asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue atacada a balazos el viernes 2 de diciembre en el barrio donde vive. Su estado de salud ha desdelicado, afortunadamente el pronóstico de los médicos es alentador, le espera una larga recuperación, puesto que los impactos de bala lesionaron su mano del lado derecho, así como su hombro del lado izquierdo. En el 2001, después del secuestro y asesinato de su hija Lidia Alejandra, de solo 17 años, Norma, su otra hija, María Luisa y la maestra Maricela Ortiz, fundaron la organización que desde entonces ha documentado e investigado al menos 1.500 casos de homicidios y desapariciones de mujeres en esa ciudad fronteriza. Defensores de derechos humanos anunciaron que luego del ataque trasladarán a Norma a la Ciudad de México y exigieron medidas de protección para ella y su familia. No es la primera vez que reciben un atentado, estamos hablando que por lo menos del año 2004 a la fecha han denunciado en más de 12 ocasiones distintos atentados, desde ingresos a sus oficinas, seguimientos, robo de material de trabajo, de información. Responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de los ataques a los activistas sociales por no cumplir con las medidas necesarias para protegerlos. No, ellos no son los criminales, es peor que eso. Ellos son los que permiten que los criminales actúen impunemente en este país. Apenas días antes, fue asesinado en Sonora Nepomuceno Moreno, quien buscaba a su hijo desaparecido y se había convertido en activista del Movimiento por la Paz. También había recibido amenazas. Laura Simón Telesur, Ciudad de México.